El problema en el que se encuentra o en el que se podría encontrar cualquier fandom es que el día menos cansado llega el titular de los derechos patrimoniales, les presenta una demanda y al mismo tiempo, porque no es una o otro, les presenta una denuncia. Ahora bien, este tipo de procesos en materia penal se inicia por una queja. La queja basta con que te otorguen el perdón para que termine el problema legal en el Ministerio Público o en cualquier etapa del procedimiento penal. Pero en la parte de los derechos, o de los dueños y perjuicios, perdón, yo vía mercantil, lo vía civil, es necesario llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque toda transmisión de derechos es onerosa y temporal. O sea, no puede no exigir el pago de una regalía o de una contraprestación por el uso de esa obra ni por la explotación que le está dando. Los actores que participan en el fandom podrían en su momento también tener derecho a regalía si es que ese artículo o ese producto, vamos a llamarlo así, al resultado final del fandom, se explota o se tiene un lucro de manera indirecta a través de la misma obra. Si podrían solicitar ellos que se les pagaran regalías o que se les pagara por su participación, con la obvia consecuencia de que al momento que ellos reciben alguna cantidad... Ya están involucrados también. Están involucrados también. ¿Por qué? Porque también están participando en la modificación ilegal de una obra. Y si repetimos aquel principio del derecho, que la ignorancia no excluye... Perdón, que la ignorancia no excluye... Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra a la pata. No puede decir, lo maté tantito, ¿no? Aquí me están diciendo que se dice flashearlo o de ahí se craquea. Ese es el tema. Obviamente, eso está tentando contra la propiedad intelectual de las obras. ¿Por qué? Porque tiene un software que está protegido y tiene una plataforma que realmente... Está diseñada supuestamente para una sola de las compañías de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el caso de los celulares, ¿no? Pero en el caso de las obras no puede ir ostentándose un fan-dob como quien hizo el doblaje de esa saga. Claro. Porque además, si lo vemos en términos más jurídicos, si eso lo manifiesta ante una autoridad, pues es una falsedad de declaración. Claro. Además, es otro tipo de delito. Estaríamos hablando de una pena hasta de seis años también. No, no, pues es... Las sumas son muchísimas, ¿no? Se van juntando. Voy a proceder a abrir el Skype y a dejarlo abierto por si el señor Yamil Zamora quiere agregarse. Yo ya hablé con él y ya le había dado mi... contraseña. Así es que, señor Zamora, si usted está en este momento conectado al aire, puede ingresar al Skype y yo aquí espero su llamada en el momento en que usted quiera si quiere aclarar algo de todo lo que hemos estado hablando. Nos informan aquí que el mail del legendjam arroba hotmail.com está agregado en el MCN de Cuántica, o sea que está ahí conectado. Seguramente estará por ahí. Bueno, déjame leer algunos mensajitos. Dice por aquí Marisol que... Este... Saludos Héctor de Parta del Jabo y allá por allá debe de andar Alf. Este... Hola, no comiendo. No me interrumpan. Saludos a quien sea. Adiós. A Héctor. Dice... A ver, ¿qué dice? Paulina dice... Bienvenidos, la, la, la. Ya hago FanDub, lo considero sin fines de lucro. Lo hago por admiración de su trabajo y quiero ser actor de voz. Novia dice... Disculpe, ¿ya están conectados? Sí, estamos aquí. Sorry, dice. Angel. Fat Dad dice... Al fin se escucha. Saludos a todos. Señor Río Max dice... Eh... ¿Qué, qué, 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 qué? Dice... Ya lo puse en mi otra lab. Gracias. Dorre Mí dice... Eh... También participó Enzo y Luis Daniel. Sparda dice... Bien, ya se oye. Gracias. A ver si Yamil o sus seguidores nos dicen que la señal se cayó convenientemente. No, ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de toda la situación. Carla Alejandra dice... Hola, miren, el jueves pasado cometí el error de defender a Yamil sin saber bien todo esto que han comentado y ahora que escuché a Cristina sé que me engañó a mí y al grupo de firmas de Tsubasa. Yo junto con Carlos Andrés y otra amiga estamos juntando esas firmas y en él nos contactó para que lo agregáramos según dándonos su apoyo y ayudándonos a contactar a Cristina Hernández. Pero veo que no fue así. Por aquí a los demás actores. Yo creo que por ahí le faltó alguna frase. Sí, come on, dice. Lo dicho, Cabo. Este es el abogado de Karmatron. Je, je, je. Por acá nos dice Nami. Si... Las coincidencias no existen. Solo lo inevitable. Radio os bien. No se lo pierdan, dice. O al menos se escucha muy grave. Aquí nos están solicitando entrar a través de el Skype. Vamos a ver si sí se puede escuchar. Buenas tardes. ¿Quién está al habla en el Skype? Yo. Y el señor Zamora. Muy buenas tardes, señor Zamora. Qué mala onda que se fue a ir solamente a decir y ese él tenía cáncer. Qué padre. Y a la vez qué poca. Porque no es una cosa tan sencilla como para decirla así como sí. y me da un poco de tristeza. Y hace ratito sí me puse... Yo... Yo lo había... Si no se lo dije, le confía en alguien. No den cuenta que ese alguien ya no que ni siquiera puedo confiar en él. Es triste. Vamos a ver algo. ¿Dónde se logró? No sé cuál es el objetivo de tu comentario porque nosotros lo que mencionamos aquí es que nos comentó Tena que cuando tú decidiste ya no regresar fue porque le comentaste que tenías cáncer y que por ese motivo ya no ibas a regresar. Sobre ese hecho nosotros no hicimos ningún comentario más. Sí, pero o sea, lo dices así frío y se acabó. O sea, ¿te parece...? Lo que dijimos fue que no nos constaba que fuera una realidad de esto y que por eso sería bueno hablar contigo para ver qué había sucedido. Bueno. Realmente sí es cáncer. Realmente este es el problema por el que tú no seguiste estudiando. A final de cuentas creo que ese ese y perdón que te lo diga Yamil, ese no es el objetivo de este de esta plática. Sí, ya lo sé. Adelante. Por eso te digo, me gustaría saber si tanto se dice y de una vez aclaremos las cosas. Yo también estoy subiendo los videos en respuesta. Yo también quisiera saber el punto final en dónde es que se lucró. Este... Bueno. De entrada, Yamil, soy Carlos II. De entrada, vamos por el principio. ¿Eres o no eres actor de doblaje? No soy actor de doblaje. ¿Eres o no eres? No soy actor de doblaje. Bueno. De entrada, en tu hi-five decía actor de doblaje, que eres actor de doblaje. Sí. Ese fue un error que yo acepto ante ustedes porque la verdad no significa ser ambientitos, no significa reportarse o que cuando alguien te lleve comiences que te llamen para hacer cosas chiquitas. Entonces, ese fue mi error y pido una disculpa ante ello. Bueno, en segundo lugar, ostentando esta investidura de actor de doblaje que no voy a enumerar ahorita, que seguramente ya las escuchaste. En segundo lugar, te ostentas como director, creador, etcétera, etcétera, de ciertos proyectos como Tsubasa Chronicles y de alguna forma convenciste a Cris para que apareciera en un video contigo solicitando que si alguien tenía esa licencia para que se doblara en México, bla, 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 bla. Y Cristina acaba de decirnos que ella, bueno, pues estaba la mejor disposición. Justo en un momento, perdón. Ya, gracias. Perdón. Que Cristina estuvo en ese video contigo.